Seguimos en citas de radio y ahora estamos con Estefanía Servigno de Voluntarios por los Animales Pehuajó que vino acompañada de Juan Cosarín. Gracias por venir a ambos. Hola. Bueno, un gusto volver a estar con ustedes. Un poco la movida esta se me ocurrió a mí porque quería que ellos dieran a conocer un poco la gran tarea que hacen, que la verdad que es muy humanitaria y mueve mucha gente con muchas ganas y llegan, la verdad que, a hacer cosas muy lindas por los animales y es un trabajo que se hace en voz baja porque no tiene mucha difusión, pero ellos lo llevan adelante. Entonces quería que te contara ella misma en persona un poco de dónde nace la idea, cómo arrancaron, cómo siguen, que la verdad que es muy interesante. Buenísimo. Ahí Juan planteó las preguntas. Así que Estefanía, si querés, arranca. Bueno, nosotros empezamos hace más o menos un año, porque fue en febrero del año pasado. Así que sí. Bueno, arrancamos teniendo nada, porque arrancamos ayudando a SOPAP. Éramos un grupo de mucha más gente. Que después, bueno, decidimos que teníamos un objetivo distinto, que queríamos castrar perras, que queríamos ayudar a los cachorros a encontrarles casas, ayudar a los perros lastimados. Entonces, bueno, de ahí salió un nuevo grupo, donde quedó la gente que más le importaba la problemática, que hoy en día somos 18. Ah, bastante. 18 personas. Y bueno, todos los días encontramos un caso distinto. Y por el momento, bueno, llevamos 150 castraciones, quizás, más o menos. Y perritos ubicados, 300. De los cuales, bueno, volvemos a llamar y a las hembras las castramos. Y a los machos, bueno, preguntamos cómo va, cómo están y eso. Pero bueno, una gran cantidad que se mueren de parvo y esas cosas. Pero porque la gente no toma conciencia y nosotros, a la hora de dar un animal, les decimos, hay que vacunarlos, hay que atenderlos. Sí, se comprometen. Después llamás y quizás no lo hicieron. Pero bueno, se ve que a la gente le cuesta tomar conciencia. Entonces, es un trabajo que va a llevar tiempo. Sabemos que va a llevar tiempo. Qué buen trabajo, porque en el fondo tienen toda una pata pedagógica. Y qué interesante que hagan un seguimiento de los animales. O sea, no es que los dejan en manos de una familia o una casa y se desentienden. Siguen. Eso me parece muy interesante. Sí, además nos obligan a los propietarios a ser responsables. Porque están atrás de ellos muchos perros que, bueno, a mí, yo no hace mucho que estoy con ellos. Hacía para otros grupos también. Pero ellos traen el perro, saben quién lo va a tener, dónde está de paso, a dónde va a ir. En el caso de que estén con malos tratos, buscan que mejoren. Es decir, siempre están preocupados. Y lo más interesante también que tienen, que digamos, porque a veces la gente piensa en estos grupos y dice, bueno, sí, ya está, pero hay que regalarles todo. No, ellos se ocupan trabajando, haciendo cosas para juntar el dinero. Es decir, muchas veces hacemos cirugías más complejas donde hay que juntar más plata y la gente coopera. No, pero por eso tiene el lindo, porque se han organizado para poder dar salud, pero que no haya que regalarla. Porque si no, la realidad es que esto llega a un fin corto. Llega un momento que, por más que uno tiene una voluntad y todo, no podés. Lógicamente, ¿no? Sí, nosotros más que nada nos manejamos por Facebook, que es Voluntarios por los Animales Pehuajó. Ahí la gente siempre nos avisa de todo, si hay un perrito en tal lado, lastimado y esas cosas. O también informamos todos nosotros, pedimos donaciones, publicamos todos los casos de los perros que tenemos, porque tratamos de ser totalmente transparentes y que la gente siempre sepa las donaciones o todo. Y, bueno, nada, nos manejamos más o menos así. Bueno, ahora estamos trabajando más con Juan y atendemos muchos casos complicados. Últimamente nos están apareciendo muchos perros y gatos ahora, con casos raros. Por ejemplo, ahora tenemos un gato que tiene cáncer, así que, bueno, estamos complicados con eso. Después tenemos a Esperanza, que muchos la conocen, porque la publicamos por todos lados y la gente se comprometió mucho. ¿Es la perra del cuello? Sí, es la del cuello. Y se quedó, digamos, agarrada solamente de las vértebras cervicales. Fue un caso... Sí, la tuvimos que operar. Tenemos la foto y todo, pero ya anda bien, está comiendo y todo, así, increíble. Va a quedar con un poco de ronquido, lógicamente, pero anda bien. Pero sí, es todos los días así. Pero, bueno, últimamente también estamos aclarando las publicaciones sobre lo que es la tenencia responsable, de todo lo que hay que hacer. O sea, si sabes que no te puede hacer cargo de un animal, de gastos a futuro, de veterinarios o de la alimentación, es mejor no adoptar, porque para tenerlo mal la idea no es así. Y también estuvimos aclarando que nosotros no nos hacemos cargo de perros con dueños, porque mucha gente viene y te dice, che, no tengo plata y necesito hacer tal cosa con mi mascota porque está enferma. Y nosotros, bueno, al principio ayudábamos porque nos daba lástima, pero después, bueno, nos dimos cuenta que mucha gente se terminaba abusando. Entonces, bueno, decidimos, armamos una publicación respecto a eso, que mucha gente estuvo de acuerdo y otras no. Pero, bueno, la idea es esa. Nos dedicamos de lleno a los animales de la calle y, lamentablemente, no podemos ayudar a los con dueños porque no es nuestra responsabilidad en realidad. Ustedes realmente brindan una gran solución. ¿Cuál es la otra pata? ¿Cuál es la pata de la prevención para que no siga habiendo tanto animal abandonado? Mira, lo que ocurre en este, digamos, muchas veces se ha hablado, se ha hablado, ahora, viste lo que hace poco en Sopap se han castrado muchas perras, piensan que la única pata importante es la castración. Y como yo te lo expliqué muchas veces, no es solamente eso, porque es imposible. Pero bajo se calcula que hay cerca de 40.000 animales, o sea que tendríamos que estar todos los veterinarios de la provincia durante un año castrando para poder llegar. No es ese tema solamente, es como dice ella, es la tenencia responsable. Si vas a tener una perra que directamente no la vas a poder castrar, que hoy en día, por más que esté un poco más caro, es un precio muy módico, no la tengas. No compres una perra si después no la vas a poder castrar, porque esa perra va a tener 7 perritos y son 7 problemas más. Lo mismo son los machos que andan magabundeando, esos machos hay que castrarlos también, porque si una perra, un macho puede hacer 20 kilómetros con una perra. Entonces, es decir, siempre es la pata general. Y después la prevención en todo lo que es la contaminación con enfermedades transmisibles al hombre, como hemos explicado, las zoonosis, que bueno, en pebojo, realmente todavía estamos muy verdes en eso. Viste, hay mucho perro sueldo, mucho perro con enfermedades transmisibles. Justo ahora tenemos uno que entró a la clínica con un presuntivo de leishmaniasis, que es una enfermedad muy nueva en Argentina, y la verdad que, así como tuve los primeros casos de leptospirosis confirmado, me temo que este va para confirmación, y es un problema porque se transmite a las personas también. Sí, y es bastante serio, ¿no? Es bastante serio. Es serio, lo que pasa es que, ya te digo, estos perros, en general muchas veces los propietarios dicen, tiene sarna, y lo bañan, le dan sarna, y no tiene nada que ver con la sarna. No, es que en realidad si no lo hubiéramos ido a buscar, quizás no se habíamos... Claro, viste, le dan... Pues yo digo, en lo que es dermatología hay que consultar a los veterinarios, porque la sarna hoy en día, de cada 10 perros que vienen presuntivamente de sarna, solo tiene. Si eres menos del 10%, ya no hay sarna. Es solamente en lugares de muy baja higiene, que los perros están en muy malas, si no, es muy raro. Entonces, en general son todas enfragadas mucho más complejas, que requieren atención, aparte porque tiene transmisible a los hijos de esa familia, a los vecinos, a todo lo demás. Un horror. No, volviendo un poco a cómo trabajan ustedes, cómo se organizan, cómo es la metodología, salen a buscar los perros, se los alcanzan, qué hacen, clasifican. En realidad, bueno, como te dije, o sea, siempre nos avisan por Facebook, más que nada, o gente que tiene nuestros teléfonos, porque siempre los consiguen. Así que, bueno, más o menos los encontramos así. El tema es que no siempre podemos ayudarlos, porque en realidad nosotros no somos un refugio, no tenemos un lugar físico. En realidad, los perritos van a casas de tránsito, por ejemplo, no sé, una mujer se ofrece a tener uno, y lo tiene hasta que alguien lo adopta. Es así, más o menos. Nosotros le brindamos la comida, la atención veterinaria, vacunación, desparacitarlo, todo eso, pero nos manejamos así, entonces no podemos tener, sabemos cuánta cantidad de perros podemos tener. Tienen un techo, un número. Claro, tampoco nos podemos sobrepasar, sabiendo que por ahí no nos podemos dar después, o, y nosotros no nos podemos quedar con todos los perros, la verdad, pues yo ya tengo, y ya me he quedado con perros de la calle. ¿Y a vos qué te llevó a armar toda esta movida, y meterte en esto? En realidad, el grupo ya estaba cuando yo entré, pero bueno, fue por lo que te dije, o sea, SOPAP pidió ayuda, nosotros fuimos, se hizo una reunión, para ayudarlos a ellos, pero bueno, después vimos que teníamos bastante interés, y se formó el grupo aparte. Pero, sí, es todos los días el trabajo, y bueno, te lleva mucho tiempo, y la gente por ahí no entiende, que nosotros también tenemos nuestras cosas, nuestra vida, porque yo tengo mi estudio, o esas cosas, y la gente no lo entiende, y te pide ayuda, y por ahí no puedes ayudar, y se enojan, pero la realidad es que nosotros no tenemos un refugio, y no podemos agarrar todos los perritos, es la verdad. ¿Qué edad tenés vos, Estefanía? Yo 17. ¿Estás terminando la escuela secundaria? Sí, sí. Muy bien, ¿y qué vas a hacer después? Veterinaria. Así que es algo que le tenés marcado a fuego. Imagina dónde eran sus primeras armas después también. Me imagino, me imagino. Pero así ya, de chica. Mira, qué bien. Juan, volviendo al tema salud, la leishmanía, ¿se dice así? Sí. ¿Tiene algún tipo de vacuna, está prevista en la vacunación de los perros? No, no, realmente es transmitida, justo está de moda, el dengue, el chique, y todo lo demás, y es muy similar, es un parásito intracelular, que entra por vectores como el mosquito, y lo peor de todo, es que no tenemos tratamiento en Argentina todavía, lo que tenemos son paliativos, pero no tenemos algo para usar, sí hay en España, acá se están trabajando sobre un montón de cosas, pero no tenemos tratamientos. Entonces son larguísimos, a largo tiempo, y tratar de ubicarlo epidemiológicamente, por si aparece un caso cerca, pero es un tema, ¿viste? Es una alerta importante, la que ya estás contando. la verdad que sí. Está bien. Sí, cosa que mucha gente, al ser perros, lo ignoran, pero, qué sé yo, es una parte importante de la sociedad, y más sabiendo que hay muchos perros que no tienen casa, y seguramente nosotros por el momento nunca vamos a poder lograr encontrarle casas a todos, o es la realidad, pero bueno, qué sé yo, por lo menos lograr, conseguirles alguno, y vamos por ahí. ¿Y cómo se sustentan? ¿Nacen algún tipo de campaña? ¿Tienen socios? ¿Cómo buscan fondos? Sí, nosotros siempre que hay un evento, vamos, vendemos cosas, tortas, todas esas cosas, la gente se prende, después el buen sabor, siempre nos, vendemos pastas, y a ellos les queda un porcentaje, y a nosotros otro, así que bueno, les agradecemos a ellos, porque siempre nos ayudan, y bueno, lo último que hicimos fue vender rifas, que bueno, nos queda bastante dinero también, y ahora bueno, lo que tenemos planeado ahora, es este fin de semana, hacer empanadas, y eso sí que vamos a estar vendiendo, al que le interese. ¿En dónde van a estar? No, en realidad los vamos a hacer tipo por encargue, y los vamos a repartir nosotros, y bueno, también lo que hacemos es jornada de adopción, casi todos los fines de semana, lo hacemos sábado y domingo, en las plazas, parques, o siempre lo avisamos por nuestra página, pero la idea es como para ir, que conozcan a los perritos que tenemos, o nos vayan a donar algo, y si quieren adoptar también. Bueno, a través de nuestra página vamos a ir, nos podemos contactar, y contarles los fines de semana, las actividades que ustedes hacen, para que la gente se acerque. Bueno, porque labura mucho. Está muy bien. Bueno, felicitaciones por la iniciativa. Bueno, gracias. Gracias, Juan, por volver, por contarnos de esta iniciativa, y bueno, y ojalá que cada vez, todos tomamos un poco más de conciencia, de la responsabilidad, que es tener un perro, un animal, cualquiera él sea, por la salud de ese amigo, como dice Juan, y para nuestra familia, la comunidad entera, ¿no? Sí, sí. Es así, al igual. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Gracias.